Un pequeño reporte por si desaparecemos. El huracán Yon ascendió a categoría 3 y podría hacer contacto con Santiago Pinotepa, Oaxaca y Copala, Guerrero. El impacto con Tierra C espera a las 10 de la noche. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velasquez-Alzúa, alertó a la población cuando el huracán aún era categoría 1. Los gobiernos locals recomiendan a la población retirar objetos de balcones, armar una mochila de emergencia con documentos originales embolsados y acudir a los refugios temporales. Se pide solo atender a canales oficiales de los gobiernos estatales, así como de las Secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. El sistema de alerta temprana a ciclones tropicales Siadcourt emitió alerta roja para el sureste de Guerrero y suroeste de Oaxaca, que significa peligro máximo. Debe haber resguardo total y restricción de toda actividad gubernamental, así como la activación permanente de los consejos de protección civil. El resto de ambos estados se encuentra en alerta naranja y amarilla, de peligro alto y medio. Se espera que los vientos arrojen objetos como proyectiles y que dañen construcciones ligeras de la mina, anuncios, árboles, ventanales e instalaciones eléctricas. Habrá mar de fondo, deslaves y aumento en cuerpos de agua cercanos como ríos y lagos. En Chiapas, Puebla, Veracruz, Michoacán, Morelos, Tabasco y Estado de México habrá lluvias que irán de fuertes a torrenciales.